Bien, vamos a estudiar las condiciones para que una función sea analítica en un ejemplo particular. Vamos a coger como ejemplo una función g de s, cuyo numerador sea un valor constante k y el denominador tenga un polinomio de orden 1, s más peso 1, donde k va a ser un número real y además peso 1, también que sea real pero positivo. Bien, ¿para ello qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer ahora es el cambio de variable s es igual a variable compleja, atenuación sigma más j omega, pulsación omega, y en ese caso, al hacer el cambio de variable, nos quedará que el numerador es k y el denominador nos quedará sigma más j omega más peso 1. Ahora el denominador tenemos una variable compleja. Por lo tanto, vamos a tratar de buscar cuál es la parte real y la parte imaginaria de esa función de variable compleja. Para ello, multiplicamos al numerador del denominador por el conjugado del denominador, ya que en el denominador tenemos sigma más peso 1 más j omega, pues lo buscamos, buscamos su conjugado y lo multiplicamos. Será sigma más peso 1 menos j omega. Y hacemos lo mismo en el numerador. K por sigma más peso 1 menos j omega. Y ahora, ya sí que tenemos el denominador. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados, tendremos, tendremos sigma más peso 1 elevado al cuadrado y menos el cuadrado del segundo, que sería menos j al cuadrado por omega al cuadrado. Menos j al cuadrado por omega al cuadrado. Como j al cuadrado es el número, es la variable compleja, el número complejo, lo que podemos hacer es directamente poner más omega al cuadrado. Quedándonos ya el numerador, una parte real, k por sigma más peso 1, y ahora vamos a buscar la parte imaginaria. La parte imaginaria es, en este caso, más j. La parte imaginaria nos queda k por omega. K por omega con signo negativo, signo menos, y el denominador nos va a quedar el mismo. Sigma más peso 1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, por lo tanto, esta es la parte real de la función gds y esta es la parte imaginaria de la función de variable compleja gds. Para estudiar dónde es analítica esta función, vamos a aplicar las condiciones de Cochín. La primera condición. La primera condición de Cochín establece que la derivada parcial respecto a sigma de la parte real de gds debe ser igual a la derivada parcial respecto a omega de la función parte imaginaria de gds. Bueno, pues vamos a aplicar esas dos operaciones a la función de variable de variable real gds y parte imaginaria de gds. La primera, si derivamos respecto a sigma la parte real de gds, tenemos un cociente derivada del primero respecto a sigma va a ser k por 1 por el denominador. El denominador va a ser sigma más peso 1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado menos el numerador k por sigma más peso 1 por la derivada del denominador. La derivada del denominador respecto a sigma es 2 sigma más peso 1. Vamos a desplazar un poco más abajo. Y aquí abajo. Bien. Y seguimos. Todo eso por el denominador elevado al cuadrado. El denominador elevado al cuadrado va a ser sigma más peso 1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado todo ello elevado al cuadrado. Y ahora en el segundo miembro de la ecuación de la condición de cochin nos decía que deberíamos derivar respecto a omega la parte imaginaria de gds. La parte imaginaria de gds en este caso nos va a quedar respecto a omega nos va a quedar menos k por el denominador sigma más peso 1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado y ahora y ahora menos con menos más más k por omega por la derivada del denominador respecto a omega que es 2 omega. Y el denominador ahora lo elevamos también al cuadrado igual que hemos dicho en el primer caso sigma más peso 1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado todo ello elevado al cuadrado vamos a llamar a estos dos denominadores de su 1 y lo que nos queda es que en esta igualdad en el numerador tenemos k que multiplica sigma más peso 1 elevado al cuadrado pero también aquí tenemos que esto es igual a 2 menos 2k por sigma más peso 1 por lo tanto tenemos k por sigma más peso 1 elevado al cuadrado menos k menos 2k por sigma más peso 1 por lo tanto nos queda el numerador ahora menos k por sigma más peso 1 elevado al cuadrado más k omega al cuadrado todo ello dividido entre el denominador que hemos llamado ahora de su 1 y en el segundo lado de la ecuación lo que nos queda es el mismo denominador de su 1 y ahora analizamos que lo que nos queda es menos k que multiplica sigma más peso 1 elevado al cuadrado y ahora aquí tenemos menos k omega al cuadrado más 2k omega al cuadrado por lo tanto por lo tanto lo que nos queda es más k omega al cuadrado si comparamos ambas expresiones vemos que se cumple la primera condición la primera condición de Kochirriman ahora vamos a pasar a analizar la segunda condición de Kochirriman la segunda condición de Kochirriman establece que la segunda condición establece que si calculamos la derivada parcial respecto a omega de la parte real de G de S eso debe ser igual a menos la derivada parcial respecto a sigma de la parte imaginaria de G de S bien pues volvemos a calcular ahora volvemos a ahí tenemos la expresión ahí y ahora volvemos a calcular tomándose la expresión si cogemos la parte real y derivamos respecto a omega el numerador no depende de omega y el denominador sí por lo tanto derivado al numerador cero menos el numerador K por sigma más peso uno y por la de A el denominador en omega que es dos omega y todo ello por el denominador al cuadrado el denominador al cuadrado es el mismo que hemos calculado en la primera condición de Kochirriman va a ser de su uno y ahora tenemos que derivar el segundo miembro de la igualdad nos debe salir con signo negativo y derivamos la parte imaginaria respecto a sigma la parte imaginaria respecto a sigma vemos que su numerador no depende de sigma por lo tanto nos va a quedar en este caso menos con menos más el numerador K omega y la idea del denominador la idea del denominador va a ser respecto a sigma 2 sigma más peso uno todo ello dividido entre el mismo denominador bien en este caso no hace falta ni operar y vemos que ambas expresiones también tienen el mismo numerador por lo tanto también se cumple la segunda condición de Cochirriman conclusión la conclusión de estas dos condiciones de Cochirriman al cumplirse es que GDS es analítica en todos los puntos en todos los puntos llamémosle ordinarios del plano S salvo el punto singular justamente cuando se anula el denominador es igual a menos peso uno o sigma más J omega igual a menos peso uno este es el punto singular este punto singular es el punto donde la función no es analítica justamente este punto singular es un polo es un polo de esa función de transferencia bien y ya para finalizar vamos a pasar a estudiar ahora la derivada de la función la derivada de la función se puede obtener de dos formas directas función derivada derivada respecto a S de la función de variable compleja GDS se puede obtener o bien utilizando un camino que es derivada parcial respecto a sigma de la parte real GDS más J más derivada más J por la derivada parcial respecto a sigma de la parte imaginaria de GDS es decir haciendo incrementos en sigma o bien si hacemos incrementos en omega derivada derivamos parcialmente respecto a omega la parte real de GDS y le restamos ahora menos J cogemos la derivada parcial respecto a omega de la parte imaginaria de GDS por ambos caminos utilizando ambas expresiones podemos calcular la función derivada voy a coger el primer camino voy a coger la derivada para ello que hago derivada con respecto a S de la función GDS lo que hago es directamente escoger la función la derivada parcial respecto a sigma de la función real GDS que es justamente este resultado este resultado y cojo también la derivada parcial de la parte imaginaria que es este resultado y pues cogiendo esos resultados calculamos nos quedará vuelvo a escribir esos resultados el mismo denominador en ambas menos K por sigma más P1 elevado al cuadrado más K omega al cuadrado y más J y ahora sustituyo el otro resultado que lo hemos obtenido a la hora de buscar las dos condiciones de Koch y Riemann el denominador de S1 y el numerador era menos K omega por 2 por sigma más P1 bien como tiene el mismo denominador el denominador de S1 el denominador era sigma más P1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado todo ello elevado al cuadrado y al numerador lo juntamos juntamos y nos quedará menos K por sigma más P1 elevado al cuadrado más K por omega al cuadrado y menos J por 2K omega por sigma más P1 más P1 seguimos y ahora lo que voy a hacer es la K saco factor común vamos a sacarla con signos negativos factor común de sigma más P1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado y menos si hemos sacado con factor común hay que corregir los signos hemos sacado con factor común negativo nos quedará sigma más P1 elevado al cuadrado menos omega al cuadrado y más 2 J omega por sigma más P1 y el denominador nos queda igual sigma más P1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado todo ello a su vez al cuadrado bien si bueno si nos damos cuenta ahora si observamos el numerador vemos que esto esta expresión es menos menos J cuadrado omega al cuadrado por lo tanto podemos hacer directamente creo que entre paréntesis es directamente sigma más P1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado ya que repito lo que tenemos es que omega al cuadrado es J cuadrado omega al cuadrado por lo tanto tenemos aquí lo que tenemos aquí es directamente la suma el cuadrado de una suma el cuadrado de una suma y el denominador lo que tenemos es también ese mismo factor pero elevado al cuadrado por lo tanto se nos simplifica y lo que nos queda es que la derivada de esa función es menos K por sigma más P1 elevado al cuadrado más omega al cuadrado y esto no es más que si deshacemos el cambio variable esto es menos K partido por S más P1 elevado al cuadrado deshaciendo el cambio variable S es igual a sigma más J omega cambio de variable compleja el mismo resultado hubiéramos obtenido el mismo resultado derivada respecto a S de la función G de S sustituyendo la función directamente en la variable compleja S que era K partido por S más P1 el mismo resultado nos sale que es menos K dividido entre S más P1 al cuadrado al derivar respecto a S de la numeradora es 0 por lo tanto nos quedará menos el numerador K dividiendo el denominador al cuadrado conclusión la conclusión la conclusión en este caso es que la función G de S existe derivada de esa función de variable compleja G de S y es analítica en los mismos puntos en todos los puntos los puntos del plano del plano complejo salvo salvo puntos singulares el punto singular el mismo que hemos calculado antes es igual a menos P1 justamente equivale a decir ese punto singular sigma más J omega igual a menos P1 que representado en el plano complejo equivale a un polo representado por una aspa de valor menos P1 ya que hemos dicho que P1 es un valor real bien pues eso es todo que yo igual a menos P1 igual a menos P1 Gracias por ver el video